El que se enaltece será humillado. Y mientras más enaltecido esté, mucho más grande será la humillación. Por eso nosotros debemos de procurar la reconciliación con Dios en este tiempo, con nosotros mismos y con los demás. Vamos a ver, reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por eso, en este tiempo, tú puedes acercarte al sacramento de la reconciliación. Si tú esta noche te sientes motivado o motivada a confesar a tus pecados al sacerdote, no esperes más asco. Que el que sale ganando, eres tú. No pierdas más tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Y procura comenzar a vivir una vida, bueno, en Cristo Jesús. ¿Qué me dicen? Amén. Y esta conversión de la cual estamos hablando, que como decíamos al principio, solamente te daba a Jesucristo. Hay personas que dicen, yo voy a cambiar. Y esto no se trata de que tú quieras cambiar. Esto se trata de que tú veas que Dios te cambia. Amén. Porque no son nuestras fuerzas, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que abandonar. Diga conmigo, abandonar. Abandonar nuestras fuerzas. Se sigue a Dios. Ya no puedo. No tengo fuerzas. Quiero que sea tu fuerza y tu vida. San Pablo entendió esta expresión. Cuando el viejo todo lo juego en Cristo, que me fortalece. Amén. Cuando ya tú no tengas fuerzas, no te devuelvas. No te escondas. Al contrario, mira hacia arriba. Y clama en fuerza del poder de Cristo Jesús, que Él te ganará. Amén. San Pablo dijo una expresión que nosotros usamos mucho y que nos encanta a nosotros lo carismático. No vivo yo. Si es Cristo quien vive en mí. Si es Cristo quien vive en mí. Amén. Amén. San Pablo está diciendo, no vivo yo. Es Cristo que está mirando por mí. No camino, no camino, no. Es Cristo que camina por mí. Ya no amo, no. Es Cristo que está amando por mí. Amén. Porque a veces nos vamos a decir, no, esa expresión, lo vivo yo en Cristo, lo vive en mí. No. No es eso. Porque de qué nos sirve a nosotros decir esta expresión. Si cuando salgo de aquí, le doy una portada de ojo a un hermano. Ya Cristo no está viviendo. Si te emocionas aquí en la iglesia, pero cuando va a estar bajo mi compañero de trabajo, ¿quién está en la rata? No es eso. Entonces, ¿quién es el que vive? Es Cristo. Amén. Decirme conmigo y conmigo a Cristo que vive en mí. Es mirar a los demás por los ojos de Cristo. O que Cristo mire por los ojos de nosotros. Amén. Y mira que abuelo a Cristo. Jesús a ti te quiere dar esos ojos para que tú mirees por él. Y te quiere dar su corazón para que tú ames por el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí son capaces de cambiar ahora el corazón de Cristo y el corazón de Cristo para amarnos? Amén. Amén. ¿Quién? Amén. 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 Aquí el Señor no le gustan los nerviosos. Amén. Ni los cobardes. Aquí el Señor le gustan los valientes. Los que están dispuestos a levantarse y dar su vida si es necesario para levantar y vivir por Cristo. Amén. Amén. Y si todavía aquí hay alguien que quiere pero que no se atreve. como que no se atreve como que no se atreve como que tiene que pensarlo bien pero que pensarán de mí como yo me voy a acostumbrar a otro tipo de vida. Ya estoy viviendo esa paz. Eso que el Señor te está hablando a ti y a ti. Yo no sé a quién, pero a ti te está hablando el Señor. El Señor te está diciendo, ¿sabe qué? El Señor te está diciendo, ¿sabe qué? No se detenga en el camino. No te detengas. Porque el Señor te ha mostrado esperanza y tú te ha detenido en el camino de esperanza que el Señor te ha dado. Salta esas barreras y sigue caminando en ese camino de esperanza y de salvación que Cristo te ha ofrecido. ¿Quién es el Señor? Amén. Por lo tanto, esta noche vamos a decirle a Jesús la expresión de aquella mujer. aquella mujer que se encontró con Él en el pozo de Jacobo, aquella mujer que se fue a buscar agua, aquella mujer que Jesús le dijo, si tú supieras, ¿quién es el que te pide a ti? Me pedirías tú a mí y yo te daría agua de vida. Amén. Porque el agua que Cristo da es el agua que calma a los sedientes. Es el agua que limpia. Es el agua que te da la paz. Es el agua que limpia las tormentas. Es el agua que te dignifica. Es el agua de Cristo, la que le ofreció a la mujer. Tú le vas a decir a esta noche, Señor, dame de beber del agua que tú le ofreciste a la mujer sabantilada. Yo quiero que tú me dejas probar el agua y yo estoy completamente desespero que tú le dejas con el corazón. ¿Qué? Dios sabía. Porque todo aquel que pide se le dará, dice la palabra de Dios. Y si tú pides esta noche, agua fresca, porque Cristo no es un pozo de agua, Cristo es un manantial. Diga conmigo, el manantial, el agua del manantial, son nuevas, es fresca. Dios sabía. No, discusen, me voy muchos años atrás a mi難ano. Recuerdo que en la pica de mi abuelo, salía dentro de la tierra un pequeño chombo de agua. y yo miraba todos los trabajadores de mi amor iban con tantas alzas y ponían su boca para que el agua le cayera para ellos tomarles yo miraba esto, pero como es posible que la tierra saliera en el agua y el cervello tomara cuando yo me aburré porque entendí entendí la pureza de aquella agua, porque no era un agua que estaba aposada era una agua nueva, limpia y fresca y purificada esa es el agua que Cristo quiere decir un agua fresca digan conmigo, un agua fresca pues un respiro así mismo se me contigo vamos a la fuente de la montaña que dice para finalizar digo esto porque recuerdo el texto que dice vengan a mí lo que está encargado de la movida que yo lo soy y lo que dice no importa buscarlo porque el día que Jesús caló con la cruz allí estaba tú con el paquete completo ahí estaba yo con el paquete completo él caló es la palabra con la cruz amén y él en la cruz con los labos así dejó prendida la carne cuando hablo de carne hablo de pecado por eso el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque ya fue volcado y destruido en la cruz amén lo tanto queridos hermanos te pido te reitero que esta noche te pida a Jesús que de la fuerza de Dios la fuerza necesaria para vencer oiga a personas que dicen porque yo necesito una fuerza para vencer a Satanás es verdad pero muchas veces nosotros necesitamos fuerza para vencer otros obstáculos que nos ponen otras personas que no nos permiten que nos acerquemos a Jesús como a Satanás pero hay otros obstáculos que lo ponemos nosotros mismos que tienen que ser rotos ese respeto a un barro tiene que ser roto esa falta de entrega al Señor de verdad esta auténtica tiene que ser rota completamente rota dígame al Señor ya no puedo más hoy quiero que la rompas dígame al Señor rompe esta lastima Señor destruyeme y construyeme un templo de oración para ti de mi Señor que la rompe esta que la rompe esta